Vecinos del fraccionamiento La Amistad, ubicada al oriente de la ciudad de Torreón, tienen más de dos meses con un problema de brote de aguas negras sobre la calzada Barraza Mayagoitia entre la cerrada Santa Catalina y San Cayetano, que además de generar un foco de infección, tiene el pavimento de la carretera en pésimas condiciones, producto de las aguas estancadas. El pavimento está muy feo y malos olores y no podemos a veces pasar, le digo, porque a veces pasan los carros y salpican el agua aquí por la banquetita donde podemos pasar nosotros. ¿Cuándo hace calor? Muchos malos olores y pues animalitos que se meten a las casas como los mosquitos. Sí se han venido y destapan, pero pues se vuelve a tapar otra vez, como que no le hacen bien el trabajo. Sí, a veces están aquí, pero le digo, no se repara el daño. Los afectados comentaron que cuadrillas del Cimas acuden de vez en cuando para supuestamente solucionar el problema y que después de unos días se vuelve a colapsar el drenaje. Esto genera malestar para quienes acuden a pasear o correr en el parque, al tener que soportar los malos olores. Los automovilistas tienen que pasar por las orillas por el temor a caer en los grandes o llancos. Son puras aguas negras, son de la coladera. Está tapada la coladera, la siguiente cerrada. Oiga, ¿ya han hablado al Cimas? Pues han hablado, pero pues no más bien el otro estaban ahí los de Cimas, pero pues yo creo que nada más le sacaron el agua. No se destapó. Si te fijas, ahí en la entrada hay un pozo, porque pasó un colector donde los camiones que recogen los contenedores y eso lo sumió todo. Y ahí se hizo un pozo, está un pozo ahí. ¿Los automovilistas tienen que estar subiéndose? Se suben a la banqueta, a esta de aquí de la esquina. Ahí se suben. Pues porque vienen los familiares y ya no pueden pasar, porque tienen miedo que se vaya a asumir el carro, porque casi ya viene el agua acá. Ya está muy, muy, ya tenemos mucho con el problema ese del agua, pero no han querido venir a arreglar. El otro día yo pensé que ya venían a arreglar, nada más llegó una máquina, los vio y se volvió a ir. Y ya no hicieron nada, pero sí, ya tenemos mucho con ese problema. Y luego en la noche ya huele feo, porque ya son las aguas, yo creo, del mismo drenaje. Yo no sé de dónde, pero sí huele ya feo. Por las condiciones en las que están viviendo los vecinos del fraccionamiento La Amistad, piden a la dirección del Sistema Municipal de Agua y Sanamiento un camión para desasolvar las alcantarillas, que les está generando incluso problemas para salir de sus domicilios al tener el pavimento deshecho por las aguas negras. Con imágenes de Guillermo Zamperio, informado para Telediario, Kir Castillo.